Es muy merecido, él fue siempre muy recto en sus ideas y nunca le dedicó a eso. Siempre quiso el bien de la universidad y luchó para eso desinteresadamente, nunca especuló con nada y siempre trató con todos los estamentos, fue un hombre de conciliación, de paz, no le gustaban los conflictos y siempre habló con todos. Él tenía mucho diálogo. ¿Y cómo recuerda ese momento en el que tuvo que cumplir el rol de rector normalizado? De mucho trabajo. Él dejó su profesión y se abocó completamente a la universidad. Fue un trabajo de tiempo completo, al cual le dedicó el día entero. Viviana, hoy compartir este reconocimiento con parte de su familia también. Sí, están todos mis hijos y sus esposas e hijos presentes y tratamos de que estuvieran todos aquellos que lo acompañaron en su gestión, que fueron todos muy unidos, muy desinteresados, hicieron todo con mucha nobleza. Gracias. 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 Gracias.